Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Ahorita no vamos a ir a ver rebajas, ahorita vamos a mirar un poquito de mercancía que acabo de llegar, pero ahorita ganamos para las rebajas, ¿ok? Vean, primero les quiero enseñar estas curls que me encontré aquí. Son suetercitos, les digo, que nada más empieza a llegar lo de invierno aquí y se me alegra el corazón. ¿Por qué? Porque sé que se va a quitar el calorón y empiezan a llegar mercancía, ropita muy pero muy linda. $25 dólares por esta y precio original no lo tiene, pero las tienen en chico, grande y extra grande. Creo que me las voy a llevar todas porque yo sé que estas les van a encantar. Vean nada más la hermosura y el color está hermoso. Vean otra sudadera hermosa, esta es en extra grande, de $25 dólares, es marca Yes y tiene sus lentejuelas aquí en la parte de enfrente. Está linda, linda. Aquí veo unas adidas, estas son así, de $28 dólares, sin gorrito. Y estos pumas, creo que ya se los enseñé en un video pasado. $30 dólares es lo que están pidiendo por estas, son como windbreakers o rompevientos. ¿Qué otras no hemos mirado? Las pumas esas parece que ya se las enseñé también. Bueno, vamos a otra sección. A ver, recorrido rapidito por las bolsas, ¿ok? Todo esto ya lo miramos con nuestros ojitos súper buenos para encontrar mercancía de marca. Vean esta hermosura. Tommy Health Figure, $23 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba, sus cadenas, está hermosa. Me encanta así como están saliendo con las tés en todas partes. A lo mejor lo ofrezco. Vean, ya llevo el carrito acá lleno de cositas. Es la diversión, mis amigas. La adrenalina, de ver a ver qué nos encontramos nuevo. A ver. Estas ya las miramos, son Tommy's. Aquí está esta, vean. Les digo que son las nuevas que están llegando. De $29 dólares. Creo que esta ya me la pidieron. Si a ustedes les gustó, de todas maneras pídanla, ¿ok? Aunque ya esta ya me la pidieron a mí, de todas maneras pidan. Yo las puedo encontrar en otra tienda. Hay veces que sí se encuentran. Vamos a colgar esta señor Tomás que se cayó. Estas ya las miramos. Está en la mochilita. En solamente $36 dólares. De la marca Tommy Health Figure. Y aquí hay un costalito. Nine West, el negro. $27 dólares por él. Vean. Champion. Cangurerita de $12 dólares. Y aquí está otra Adidas de $13. Ya no me van a los carritos. Como que ocupamos aceite. Me voy a traer a un queser aceite de la cocina para echarles aquí. Es chiquián bien feo. Van D.K.N.Y. Esta es una bolotototota de $50 dólares. Pero vean qué hermosa. Tiene su correa para cruzarse. Aquí está una rebajada. Alcancé a mirar la etiqueta Rosa. Es una Nine West. De $33 dólares. Precio original. Está a solamente $23. Tiene sus cadenas aquí. Se cierra con un botón. Es así. Y así de este lado. Y en rebaja mis amigas nos llevamos cualquier cosa. Nautica. $14 dólares. Tiene dos compartimentos. Aquí está una Steve Madden. $38 dólares por esta. Tiene sus cierres aquí para hacerse más grande. Tiene el pouch dentro. Parece que trae una crossbody. El pouch es una crossbody. Luego aquí tienen unas Tommy Hood figures. La Tommy no está rebajada. Ok. Es de $18 dólares. Esta es la que está rebajada. Aquí es marca Nautica. De $16 dólares a solamente $14. No es mucho. Pero algo es algo. $17. Vean esta hermosura. Y está rebajada. Es de la marca Nine West. De $30 a $21 dólares. Cierre en la parte de arriba. Y esta bolsa Totota también tiene cierre en la parte de arriba. Es de $16 dólares. Y la marca es London Fog. Se hace crossbody. Es así. Muy bonita. Steve Madden es súper grande. De día. Esta es de $40 dólares. Ya veo. Aquí veo algo. Es una bolsa Nautica. Vean. $24 dólares por ella. Como pueden ver. Andamos en la sección de clearance. O sea. Las rebajas. Vamos a empezar en lo extra grande el día de hoy. Ok. Está esta. Del tiburoncito. En $20 dólares. Precio original. $14 ya ahorita. La misma cosa. Pero esta es de manga larga. En $14 dólares. Sudadera Champion. Vean. En extra grande. Por $11. $12 dólares. Precio original era de $17. Y empezaron a rebajar las sudaderas. ¿Cómo? ¿Cómo la ven? No tiene sentido eso, ¿verdad? $7.50. Precio original era de $11. Es una camisa NBA. Adidas de manga larga. Les digo que si yo tuviera mi tienda. Esto yo no lo rebajo. Porque apenas vamos a entrar al frío. $15 por esta. Precio original. Y la tienen por solamente $10 dólares. Legend. Esta es una 3X. Por $1.99. Mis amigas. Precio original era de $8. Vean. Es una camiseta grande. Aquí está otra. Que creo que va a ser tamaño súper grande. Que está en $10 dólares. Precio original era de $15. Es $1. Vean. Bastante grande. Otra sudadera. $17. Precio original. Ahí está a $12. Es así de tie-dye. En tamaño extra grande. Esto sí. Esto sí lo rebajo. Porque pues. Ya va a pasar el calor. Digo. $6.50. Precio original era de $9. Vean. Esta es $6.50 también. Otras más. $8.99. $8.99. $7 dólares por esta. Es de California Republic. Un suéter Hurley. $17 dólares. Precio original $25. ¿Cómo la ven? En extra grande también. Vamos a pasarnos unas cuentas. Aquí está otra que me interesó. Es NBA. Es un Windbreaker. No es NBA. Es New Balance. Disculpen. $25. Precio original. La tienen por $17 solamente. Mis amigas. No. Es increíble. Las rebajas que se ven. ¿Sabe qué dice ahí? De $9 dólares. Pero está bonita. Me encanta porque está súper negra y tiene la florecita ahí. Y tiene más flores atrás. Champion. Extra grande. En $7 dólares. Precio original era de $10. Nautica. En $13. Era de $18. Vamos a ver ahora un poco de pantalones. Porque también ya ven que eso rebajó. Vean. Trajes de baño. Ya van para afuera. Este era de $10. Está solamente en $7. Aquí está este pantalón de la marca Fried Denim. En tamaño $34. $15 dólares. Y este es así. $3.50 por este trajecito de baño. Era de $15 dólares. Y este es en tamaño parece que grande. Short $36 de cintura. Estaba en $15. Lo tienen en $13. Otro trajecito de baño. En $7. Un short. Se me figura como de mujer. Pero dice que es de hombre. En solamente $8 dólares. Más trajes. Ahorita está perfecto para comprar todos los trajes de baño. Y venderlos en el verano. Vean. $8 por este. Y es Copper Denim. Beverly Hills Follow. En $10 dólares. Precio original era de $15. Es así. Esa es la misma cosa que acabamos de ver. Otro chorecito. De la marca Lee. En talla $36. De $22 a solamente $16 dólares. Tiene todas sus bolsitas así al lado. Lo que le llaman cargo shorts aquí. En blanco $13 dólares. Precio original era de $17. Y la marca es esta. Ahí ustedes lean. A ver. Este es de $20. Y está por $14. Marca Brixton. Y es pequeño. Es de $28 de cintura. Vean. Aquí veo este. Que se mira que es buena marca. $28 dólares. A solo $20. Y es un Levi's. De $36. $36. Otro. Que se mira también de buena marca. Luego, luego, al mirar la ropa. Se alcanza a apreciar lo que es de buena marca. Vean. Este es de $14 a solamente $10. Tienen muchísimo pantalón, mis amigas. $10 por este. Era de $15. Este tiene elástico en la parte de abajo. Mucho chor. Este es de $13. $9. $3.50. $6.50. $6.50. $11. $7. Puma en solamente $14. Es tamaño grande. Por aquí había unos cuantos tomis también. Nada más que ahorita no los encuentro. $7 dólares por este. Adidas en extra grande por $12. Eran de $17 estos. Puma en $12. Eran de $17 también. Este de $17. Short de mujeres que se coló aquí entre lo de hombres. $6.50 por él. Y es marca Legend. $7 por este. Bueno, mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos mañana. Y recuerden que si les gusta algo, encárguenlo. ¿Ok? Y mañana aquí voy a andar. $28 precio original. Y es de $20. Este es Levi's también. Ok. Ahora sí. Nos vamos. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!